Esto fue una locura amigos, ya pasó un tiempo de lanzamiento del teaser de Avatar y pudimos ver a los personajes principales después de 13 largos años. Algunos ya están impacientes por ver la película y otros como que no quedaron convencidos o satisfechos con este primer avance y esperaron algo más. Pero hoy hablaremos de este lanzamiento, algunas noticias de Avatar 2 y de sus secuelas y la posible historia que tendría esta nueva saga. Así que sin más, comencemos. Primeramente hablemos de las noticias, del avance de las grabaciones de Avatar 2 y sus secuelas. Como vemos aquí, Avatar 2 y 3 está terminada en un 100% y que todas las sagas se estrenarán en diciembre. Avatar 2 será en el 2022, este año. La siguiente será en diciembre del 2024. Avatar 4 será en diciembre del 2026 y Avatar 5 será en diciembre del 2028. Avatar 4 como vemos en el gráfico está a un 40% de su avance y Avatar 5 está a un 25%. Esto básicamente fue porque trataron de grabar algunas escenas con los personajes principales y aprovechar la edad de ciertos actores protagonistas y ciertas locaciones comunes. Ahora, ¿qué nos mostraron en este primer avance de Avatar 2? Veamos cuáles son los puntos básicos para tomar en cuenta y cuál sería la trama que se contará en esta secuela. El tráiler comienza mostrándonos a tres niños navis y un humano en las montañas flotantes. Leí por ahí que son los hijos de Jake y Naitiri y están en el camino hacia el hogar de los Ikrans y posiblemente estos niños estén yendo a este lugar como lo hizo Jake en Avatar 1, aunque puede que solo estén yendo a conocer este lugar. Y lo que me sorprende es el niño humano que está en este grupo y siendo diferente al resto, puede que haya crecido marginado por sus hermanos o puede que Jake en algún momento les haya dicho a sus hijos que él también en el pasado fue un humano similar a ese niño. Y según fuentes oficiales, este humano habría sido abandonado en la base militar y Jake tuvo que adoptarlo para criarlo como su propio hijo. Algo así como Ned Stark criando a Jon Snow. También mencionan que Naitiri no quería criar a este bebé humano porque le recordaba a la raza humana que casi destruye todo su hogar. Pero que Jake se interpuso y él lo adoptó y que esto trajo un problema en la pareja. Aparte, él al no tener la cola con la cual se pueda hacer vínculos con los animales, no logre tener ningún Ikran a su disposición. Porque como sabemos, estas aves mediante el vínculo vuelan con un solo cazador para toda su vida. Así que dudo mucho que este niño tenga su propio Ikran. A no ser que haya aprendido otra manera de interactuar con estos animales. Y por ahí pues nos sorprenda volando en su propio Ikran. Y mientras va avanzando el tráiler, también vemos a Naitiri espiando a alguien. Y esto nos recuerda mucho cuando conoció a Jake, que también lo estaba observando de esa forma. Solo que esta vez estará observando a un solo personaje, a alguien importante o será una multitud. Pero hace referencia a esa escena que vimos en Avatar 1, donde Naitiri estaba observando de esa misma forma a Jake. Y hablando de él, también se le puede ver en este tráiler algo cambiado. Y posterior a ello vemos cinco Ikrans. Y son nada menos que Jake y su familia. Yendo a este lugar, tal vez a buscar algún tipo de alianza. Que es un lugar de habitantes costeños. Una tribu de nombre Metcayima. Posterior a ello vemos a la hija de nuestros personajes dentro del mar. Y lo que sorprende es ver la base humana bien establecida. Que es como que si los humanos nunca se hubieran ido de este lugar después de la batalla que tuvieron con los navis. Tal vez estos volvieron y establecieron una base más poderosa. Y que Jake no pudo hacer nada para expulsarlos. Y al parecer, esta vez los humanos contaminarán las aguas de Pandora. Y es por ello que Jake va a esta tribu, o tal vez la misma tribu lo llama a él, para pedirle algún tipo de ayuda o alianza. Y quizás sea en este punto donde Jake se dé a cuenta que los humanos nunca se fueron, sino más bien hicieron otra base lejos de donde él estaba. Otro dato que vemos es el personaje de Rose de Titanic. Que es nada menos la que vemos en pantalla. Y al parecer ocurrirá algo malo en su clan. Porque la vemos algo frustrada en este cambio de tomas. Puede que hayan atacado a su clan. O que haya perdido a alguien, a un ser querido muy importante. No lo sabemos. Y si en Avatar 2 vimos al Toruk Maktur, aquí veremos una ballena enorme que posiblemente sea vital para el trama. Y por ahí escuché que quien le está tocando a esta bestia gigantesca del mar, es nada menos que uno de los hijos de Jake. Y la escena que me llamó la atención, y no solo a mí, sino a muchos que están comentando de este trailer, es este avatar militar. Que muchos lo comparan con el villano de Avatar 1. Pero él murió. Y bien muerto. Porque Naitiri le clavó dos flechas. Y era imposible que salga vivo de esos flechazos. Por lo cual yo creo que hicieron un avatar con su ADN. Y por ello este personaje tiene sus características. Porque como vimos en Avatar 1, los avatares son mezclas de los ADN humanos y de los navis. Porque que haya revivido, no lo creo. Lo dudo mucho. Y por último, una de las escenas que me trae un mal presentimiento es esta. Donde está Jake lamentando algo trágico. O por qué no, la muerte de alguien o la destrucción de algún lugar. Porque me recuerda mucho cuando los humanos derribaron el árbol que era hogar de Naitiri. Y se podía ver los humos y los rostros lamentándose de los navis. Y esta escena es algo similar. Porque después vemos a Jake abrazando a sus hijos. Y lo que me llama la atención es que no aparecen todos sus hijos. O será que murió Naitiri. Y será por eso que la actriz dijo en sus primeras declaraciones que se quedó sin palabras y se conmovió hasta las lágrimas. Eso haría referencia a estas escenas que nos muestran. O en el peor de los casos, puede que uno de sus hijos muera en esta primera entrega de Avatar. Y otra teoría sería que, como vemos en pantalla, Naitiri y su hija están atrapadas en lo que parece ser un bote, un submarino que se está hundiendo. Y Jake crea que tanto ella como su hija murieron. Y ambos personajes tomen caminos separados para volverse a encontrar en algún punto de la película o de toda la saga. Ya que no olvidemos que Avatar 2 será la primera de cuatro películas que tendrá estas secuelas. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué crees que vaya a pasar en esta secuela que se viene en diciembre? Para saber un poco más de esto, habrá que esperar otro tráiler más detallado para poder saber qué nos traerá esta vez James Cameron. Ojalá podamos ver este segundo tráiler, este segundo avance, en septiembre o agosto. También toqué un tema referido a Avatar. Toqué un tema de OVNIS. Hice una review de un documental de Netflix en el cual tocan estos casos con testimonios reales de gente que ha visto estos estos objetos o estos seres. Y bueno, la review del capítulo 1 pues ya está en el canal, así que pueden ir a verlo. Y nada amigos, con ustedes estuvo Anthony J. Serna. No olviden suscribirse y conmigo esto será hasta una próxima oportunidad. Bye bye.